¿Diga? ¿Diga? ¿Sí? ¿Hola? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Eres tú el que ha estado llamando a mi novia sin parar? Eh, ha sido tú. Si tu número estaba en su teléfono, la has llamado un montón de veces por la noche. ¿A qué hora? Eh, sé sincero conmigo. ¿Cuánto hace que os conocéis? Eh, que yo soy la mujer, que yo soy la mujer. Tío, te voy a curar la tartamudeza, hostias. ¿Dónde estás? ¿Mire usted? ¿Cómo le vas a pegar a mi mujer a mi marido? ¿Que el marido está llamando a una mujer? Ven para allá. Esto lo arreglamos tú y yo de hombre a hombre. Pero mire usted. ¿Qué es lo que está hablando? Que mi marido no va a llamar a una mujer. Por la noche. Prepárate porque voy de camino. Pero mire usted cómo va. ¿Mire usted? ¿Cómo lo hagas? A mi marido le vas a pegar a la paliza. ¿Puedo le dar una paliza muy pronto, tío? ¿Pero qué dices?